Un valor total de más de 9.600 dólares al financiar con GM Financial. Find New Roads en tu concesionario Chevy. Una reseña real de Foner, California, revelada en una telenovela. El cuarto estaba impecablemente lindo, con una hermosa vista hacia el norte. Lo mejor de todo fue el tranquilo río lleno de burbujas y cascadas. No, no, recordaremos como una de las mejores experiencias de nuestro año.